Muy bien, querido Hernán Dobri, seguramente allí desde España, del otro lado, aquí desde la Argentina, te saludamos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Muy bien. Acá con la misma temperatura que ustedes, estamos con 22 grados, un otoño primaveral a puro sol. Mirá, bueno, nosotros ya estamos entrando seguramente en las temperaturas de verano, pero estamos viviendo una primavera muy, muy, muy linda, por lo menos estos últimos días en Buenos Aires, de 20, 22, 23, una tarde de 24, 25, con muy poca humedad, eso suma mucho. Hernán, querido, yo no puedo meterme en temas sin preguntarte, bueno, en principio, cómo van las cuestiones allí, o qué palpás vos estando allí, sobre esta tremenda situación en Valencia, inclusive, nada, ahora se están viviendo momentos también complejos en Cataluña, ¿no? ¿Cómo, qué tiene para contarnos así rápidamente? Bueno, la situación hoy es, o sea, ya la tragedia en Valencia pasó, o sea, el momento más grave pasó, hoy todavía están en la búsqueda de algunos cuerpos desaparecidos, identificación de algunos que encontraron, incluso llamaban a muchos familiares a hacerse ADNs en Valencia para poder reconocer los cadáveres que quedaban, y de mucha pelea política, o sea, todos se tiran la pelota unos a otros, lo habrán visto seguramente el fin de semana, Sánchez fue a visitar la zona y fue corrido a palazos, los Reyes también, insultados, pero se quedaron, se quedaron escuchando a la gente, y bueno, fue una situación bastante dura, todavía hay muchísimo por hacer para poder hacer volver a la normalidad estos pueblos del sur de la ciudad de Valencia, y sobre Barcelona sí, obviamente las lluvias fueron muy fuertes, no fue el desastre que ocurrió en Valencia, pero era lo que habíamos previsto con la última salida que habíamos hecho, que la dana estaba yendo hacia el norte y que iba a llegar a Cataluña, con lo cual hubo muchas más prevenciones que en Valencia, porque todos sabían que venía, sabían lo que había pasado, si bien no fue con la misma intensidad, estaban mucho más preparados para esperar un desastre mayor que afortunadamente no fue, entonces esa es hoy la situación de movilización todavía de ejército, de bomberos, de muchísimos sectores tratando de ayudar, y el propio pueblo, ha sido una ola de solidaridad muy grande en toda España, en lo que tiene que ver con recaudación de dinero, recaudación de juntada de todo lo que es elementos básicos y necesarios para acompañar a toda la gente que perdió todo en este momento, así que esa es la balanza, la solidaridad de la gente. Tal cual, a veces aflora el corazón de la gente. La impericia de los políticos. Exactamente, ante esa impericia siempre asomo un poquitito el esfuerzo y el corazón de la gente y de su solidaridad, que eso pasa en todo el mundo, y aquí eso tenemos bastante. Querido amigo, bueno, nada, por lo menos no quería iniciar este viaje de cada miércoles sin consultante como estaban las cosas por ahí. Llevame, yo te doy mi mano, llevame a pasear, querido amigo. Bueno, y vamos a pasear por aquí cerca. A ver. Es un lugar que está a una horita y media, casi dos horas de auto de Madrid. Es un pueblo que se encuentra en la Sierra de Guadarrama. Si uno toma la 1 camino a Burgos, una vez que bordea la Sierra de Guadarrama, se encuentra con un pueblo llamado Pedraza, que está en la provincia de Segovia, en Castilla y León. Es un pueblito muy chiquitito. Pensá que tiene 260 habitantes. Ah, bueno. Nada más. No, 360 habitantes. Mirá, eso es algo que estamos viendo de imágenes. Lo que se dice es un pueblito. Estamos viendo imágenes de una muralla, claramente es algo medieval eso. Es un pueblo amurallado medieval. Qué bárbaro. Tiene más de 11 siglos de vida. Por ejemplo, su puerta de ingreso, tiene una sola puerta de ingreso al pueblo, totalmente amurallado, y esa puerta data del siglo XI. Por Dios. O sea, para que te des una idea de la antigüedad que tiene. Y es maravilloso perderse por sus tallecitas, ver las casas, porque está todo absolutamente conservado de la época. Y como buen pueblo no podía faltar de tener un hermoso castillo. Claro. Y este castillo tiene una particularidad. Porque data del siglo XIII, está construido en estilo románico, sobre una antigua fortaleza árabe. Y después de muchos siglos, pleno siglo XX, lo compró el famoso pintor Ignacio Zuluaga. Ah, mirá vos. Zuluaga y Zuluaga estaban juntos en todo el movimiento. Zuluaga obviamente lo eclipsó por su fama, pero Zuluaga es un pintor muy famoso. Lo compró este castillo y vivió ahí, y lo utilizó como su taller. Muchísimas personalidades que él pintó, retrató en su momento en España, pasaron por ahí. Mirá vos. Y hoy dentro del castillo hay un museo especialmente con parte de su obra. Pero bueno, después de mantener un castillo, cuesta muchísimo. Entonces, hace poquitito tiempo, el humorista José Mota, el director de cine Santiago Segura, y el productor cultural Luis Álvarez, lo compraron. Mirá. Llegaron 4,8 millones de euros. Ah, ok. Para los que piensan que uno no se puede comprar un castillo, bueno, en pleno siglo XXI, uno se puede comprar un castillo. O para los que piensan también que no se puede vivir del cine, ¿no? Estoy pensando en Amigo Segura, director de un enorme director. Bueno, le fue bien, digo. Bueno, entre los tres le ha ido muy bien. Han comprado, todavía no está muy claro el fin que le van a dar, obviamente para la ocasión, el pueblo y el castillo. No, es impresionante. De la ocasión de películas, series. Sí, tremendo. Y todo es ideal. Pero bueno, el castillo está abierto a la visita de los turistas durante todo el día, así que se puede conocer, se puede conocer el pequeño museo de Zuluaga, que todavía funciona también. Y no te podés perder nunca la Plaza Mayor. La Plaza Mayor es un lugar hermoso, porque es una plaza mayor pequeña, pequeña, obviamente, en un pueblo muy pequeñito, toda con portales, con balcones que dan al centro de la plaza. Es una plaza que en las festividades se transforma en Plaza de Toros, o sea, se la valla toda y queda como una plaza de toros para ser corriente. Es increíble, estamos viendo imágenes acá. Es increíble que esto siga en pie y que esté tan bien conservado y que, bueno, es un viaje en el tiempo, ¿no? Es maravilloso. Bueno, imagínate que esta... Vete que te decía que todas estas propiedades tienen balcones. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los señores utilizaban esos balcones para ver los espectáculos taurinos que había en las plazas. Obviamente, como buena plaza, tiene la iglesia, tiene el ayuntamiento. Exactamente. Y es muy lindo, tiene restaurancitos, se puede... Se puede caminar por ahí y disfrutarlo. Y hay un punto más que, junto a la puerta de ingreso, hay una torre. En esa torre funciona, o funcionaba en su momento, una cárcel. Una cárcel que data del siglo XIII. Y esta cárcel era particular, porque era un pueblo donde no pasaba mucho. Imagínate que ahora tiene 360 habitantes. Sí, sí, sí. Antiguamente tenía muchos menos. Y... Pero, ¿qué pasa? Todo alrededor, como se ven en las panorámicas, era campo. Entonces, para quienes cometían algún crimen o alguna cosa, algún robo, utilizaban esta cárcel. Hoy es un museo, que es el museo de la cárcel de Pedraza, y tiene unas vistas hermosas de todo lo que son los alrededores, porque Pedraza está sobre la colina de una montaña. Entonces, se ve alrededor todo lo que es... Ahí tiene una panorámica de lo que son los paisajes, y se divisa absolutamente hasta el horizonte, sin ningún problema. Pero, la verdad, es un lugar muy especial, y que tiene una fecha especial, si alguno viene, decide venir en el verano español, a visitar Madrid, y quiere darse una vuelta por Pedraza, los primeros dos fines de semana, de julio, en general, tienen una tradición. Hacen las noches de las velas de Pedraza. ¿Qué es esto? En pequeñas velitas, en frasquitos de vidrio, las colocan en todas las calles, y esto hace que ilumine todas las ciudades de noche, sin iluminación pública, solamente a la luz de la vela. Entonces, uno puede caminar por todo el pueblo de Pedraza, iluminado a la luz de la vela. Hermoso, me lo imagino. Es un espectáculo maravilloso, que se corona con un concierto, que hay que reservar, obviamente, lugar, hay que reservar lugar para ingresar a las noches de las velas de Pedraza, el ingreso de la ciudad es gratuito, pero el concierto no. Es un concierto de música clásica, junto al castillo, a la luz de las velas. No, debe ser impresionante vivir ese momento. Es muy lindo. Y sorprende estar a una hora, a uno y pico de Madrid, es extraordinario. Sí. No tiene buena comunicación, porque obviamente no llega el tren, hay algunos autobuses que llegan, hay que ir generalmente en auto, pero es un lugar muy, muy lindo. Hermoso lugar. Sí, estamos viendo imágenes realmente hermosas. Esa cosa medieval y tan pintoresca del castillo, así de piedra, medio arenosa, es realmente muy, muy lindo. Y veo también unas tremendas imágenes a partir de las alturas. Hermoso lo que se ve. Las tejas también. La verdad que es muy, muy, muy lindo. Y sigo, insisto, sorprendido con que eso esté en pie después de tantos, de 10, 11 siglos, ¿no? La verdad que es maravilloso. Maravilloso. Hermoso lugar. Sí, la conservación de Pedraza es muy linda. Es considerado uno de los más lindos de España para visitar. Es realmente un lugar que no es tan famoso para el turista, por ejemplo, el turista argentino en general, que va a visitar Segovia, Ávila, Toledo. Obviamente que son ciudades inmensas, con atractivos mucho mayores. Pero esto es realmente muy pintoresco, muy lindo. Muy lindo porque, bueno, seguramente es mantener lo mismo que hace 11 siglos, ¿no? Y ver cómo era. Casi sin la mano de ronda. Totalmente. Hermoso. Y un detalle que a vos te va a gustar muchísimo. Los culinarios lo veo venir. No podés perderte comer un cordero lechal con papas en Pedraza, en la plaza. Hay un restaurancito muy, muy lindo, ¿sí? Que se llama El Soportal, por los soportales que tiene toda la plaza, que desde 1975 se dedican a hacer cordero lechal con horno de leña. Extraordinario. Para que te des una idea, ponen a cocinar el cordero 7 y media de la mañana. Claro, así bien lento como corresponde. Muy lento en tinajas de barro. Extraordinario. Lo colocan dentro del horno, que es muy parecido a los hornos a leña que utilizamos en general en Argentina. Y lo dejan tranquilamente cocinarse hasta el mediodía. Y la realidad es que es un viaje de... Me imagino, me imagino. Cuando vos hablás de cualquier carne... Todas las semanas a comer un cordero lechal porque es... Me imagino. Cuando vos hablás de cualquier carne puesta más de 5 o 6 horitas al fuego, nada, hay otra vida, mi amigo. Hay otra vida. Sí, se te deshace en la boca. Me imagino. También, obviamente, hacen cochinillo, pero bueno, el gran manjar es el cordero lechal. Así que si vienen a Madrid, deciden darse una vuelta por Pedraza, no dejen de reservar mesa para comer este manjar porque es único. Ahí estaremos. Querido amigo, como siempre, un enorme placer contactarte. Gracias por la información que nos puedas brindar, como siempre, desde Valencia y lo que está ocurriendo con lo que ha dejado esa terrible dana. Y gracias también por invitarnos a pasear y dejarnos este ratito de esparcimiento y entretenimiento que tan bien nos hace. Te agradezco mucho. ¿La seguimos el miércoles que viene? Así es. Un abrazo grande y el próximo miércoles nos reencontra. Gracias, querido amigo. Era el queridísimo Hernán Dobri mostrándonos partes muy lindas para visitar de Madrid. Hoy nos hizo pasear ahí por Pedraza, una ciudad medieval realmente maravillosa.